Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Yo soy Andrés Borelo, historiador de la ciudad general Pico La Pampa, y adaptándonos a la coyuntura internacional que estamos viviendo, y en especial a la coyuntura argentina de cuarentena obligatoria, y de reclusión, podríamos decir, de mantenernos en nuestras casas, y de la decisión de suspender la actividad educativa, sobre todo las clases, es que docentes estamos asumiendo el desafío de aprender a educar, aprender a enseñar, aprender el ejercicio de interactuar con nuestros estudiantes y nuestros estudiantes de una manera distinta, alternativa, y es acá que me encuentro, grabando estos videos, esta especie de blogs, de historias, podríamos decirlos, donde el objetivo va a ser abordar algunos temas básicos, nodales, que están plasmados en las currículas obligatorias por el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, y que, creo yo, estos videos pueden ser, de alguna u otra manera, una herramienta para empezar a pensar estos contenidos. Por sus propios medios no van a poder comprender temas históricos, ni tampoco exclusivamente con los videos que yo voy a ir grabando, van a ir estudiando los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de los distintos videos, pero sí creo que los videos pueden ser un punto de partida para abordar los textos que vamos a leer de manera distinta, que los textos pueden ser también un punto de partida para volver a mirar esos videos, o estos videos en este caso, y pensarlos de una manera distinta, para abordar el cine de una manera distinta, para abordar artículos periodísticos de una manera distinta. Lo que estoy haciendo yo, de ninguna manera, es un canal propiamente científico, es un canal de divulgación de historia, sí son videos de divulgación de historia, direccionados exclusivamente a un público de orientación secundaria, lo cual no quita que no puedan ser vistos por el común de la gente, de hecho yo voy a dejar los canales abiertos para que así lo hagan, para que puedan opinar, puedan verlos y si es posible disfrutarlos, pero están pensados pura y exclusivamente para estos estudiantes de nivel secundario. Si gustan los videos seguiremos, si no gustan nos detendremos y dejaremos que sea exclusivo para el uso de mis estudiantes. Así que los invito a que me acompañen en esta aventura, en este desafío, a mí me gustan mucho los desafíos porque nos mueven de nuestra zona de confort y nos invitan a crear, a la creatividad. Y me parece que es interesante esta idea de ver cómo podemos los docentes y las docentes inventar nuevas estrategias para que ustedes, estudiantes, puedan apropiarse del conocimiento. Y en ese sentido me parece que este medio, en un contexto de reclusión como estamos viviendo, producto de la cuarentena forzada, me parece un disparador interesante. A mí siempre me gustó YouTube, me parece una plataforma muy buena, así que el desafío por mi parte está asumido. Ahora la idea es invitarlos, invitarlos a que se suscriban al canal, me acompañen, que puedan de alguna u otra manera comentar los videos, interactuar conmigo allí, ver qué les pareció, si está bien, si está mal, si hay comentarios, si hay críticas. Vamos a hacer algunas reseñas de libros, vamos a compartir también algunas películas, algunos largometrajes, esa es la palabra que estaba buscando. Algo de música, ahora lo que me estaba acompañando, que sonaba ahí de fondo, muy despacito, ojalá que hayan podido escuchar algo, es Tchaikovsky, quizás una de sus óperas prima, junto con Cascanoeses, que es El Lago de los Cisnes, que es una obra que me gusta mucho, que está disponible en YouTube para escuchar, y que a mí me gusta mucho, si pueden darle una mirada a ver qué les parece, pueden escucharla, me dicen que les gusta. Yo soy Andrés Borelo, esta aventura me agarra desprevenido y preparado también, preparado porque considero que puedo dar muchísimo, y puedo aportar muchísimo a estas nuevas estrategias, y desprevenido porque era algo que no me imaginaba hace 15, 20 días atrás. De nuevo, acompáñenme, tenganme paciencia, tenganme un poquito de piedad, y nos encontramos en el próximo video. Saludos.